¡Aquí está! 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 Sin embargo, una serie de circunstancias han provocado que hoy y ahora estemos aquí con una gran ilusión por una nueva etapa que hoy comienza para todos los madridistas. Y quiero deciros que es una enorme satisfacción presentar a nuestro nuevo entrenador del Real Madrid. Hoy los madridistas damos la bienvenida a alguien que conoce perfectamente esta casa y que durante estos últimos años ha demostrado ser un magnífico profesional. ¡Bienvenido Julen Lopetegui! Tú has sido jugador y entrenador del Castilla, jugador del primer equipo del Real Madrid y desde hoy asumes la responsabilidad de dirigir un equipo que es leyenda y que ha sido capaz de ganar tres Champions de manera consecutiva y cuatro en los últimos cinco años. Querido Julen, hoy regresas a tu casa después de haber logrado como seleccionador de España la clasificación de nuestra selección de manera brillante para el Mundial de Rusia. Un éxito impecable porque lo has logrado sin conocer la derrota durante los veinte partidos en los que has estado al frente de nuestro equipo nacional. Sé que hoy es un día para ti y para tu familia repleto de emociones y de sentimientos. Y creo, querido Julen, que también de alguna manera de sentimientos contrapuestos. Porque sé que tú soñabas con el Campeonato del Mundo. Tú tenías muy presentes dos sueños y los dos eran perfectamente compatibles. El primero pasada por convertir a España de nuevo en la Campeonato del Mundo. Y el otro gran sueño era entrenar algún día a tu querido Real Madrid. Algo que hoy se hace realidad. Por eso, desde hoy, los millones de seguidores de nuestro club te lo van a agradecer con su pasión, con su fuerza y con su cariño. Y sé que también lo harán todos los que forman parte de esta gran institución y, por supuesto, nuestros jugadores. Queridos amigos, es inevitable que hoy haga algún comentario a los acontecimientos que hemos vivido estas últimas horas. El Real Madrid y Julen Lopetegui habían alcanzado un acuerdo en tan solo unas horas. Un acuerdo al que llegamos en el ejercicio de la libertad de ambas partes. Un acuerdo para trabajar juntos después de la celebración del Mundial y, por supuesto, respetando siempre las cláusulas y los términos de su contrato. Pensamos que la comunicación de este acuerdo tenía que realizarse con rapidez y antes de que se iniciara el Mundial. Y el objetivo de esa inmediatez era, claro, una muestra de transparencia y de normalidad para evitar, además, todo tipo de especulaciones y rumores. No hay precedentes en la historia del fútbol que un entrenador de cualquier selección nacional en el ejercicio de su plena libertad llegue a un acuerdo de trabajo con un club de fútbol para después de un Mundial o de una competición europea, americana, africana o de cualquier continente del mundo y que ese acuerdo haya sido considerado por alguien como un acto de deslealtad que pudiera dificultar de alguna manera los triunfos y los retos que se persiguen. Quiero decir que quienes mezclan ese acuerdo con supuestos actos de falta de lealtad tienen un sentido patrimonial de las personas y de las instituciones felizmente superado en la España moderna del siglo XXI. Y aquellos que hayan hablado de ocultación, tengo que decirles que nada más lejos de la realidad. Llegamos a un acuerdo en pocas horas y precisamente decidimos hacerlo público inmediatamente como un acto de transparencia y, sobre todo, antes de la celebración del Mundial para evitar filtraciones y reacciones que pudieran perjudicar el trabajo de nuestra selección durante el campeonato. Yo comuniqué al presidente de la Federación el acuerdo alcanzado con Julen Lopetegui, acuerdo que incumbe exclusivamente a ambas partes, a Julen Lopetegui y al Real Madrid, donde nuestra legítima libertad de elección y respetando, como he dicho antes, el contrato vigente. Lo que debería ser un acto de normalidad, y así parecía al principio, pues nos transmitieron la convocatoria de una rueda de prensa conjunta entre el presidente de la Federación y el seleccionador para el día siguiente, se fue transformando en lo que parece una absurda reacción de orgullo mal entendido y alimentada por aquellos para los que cualquier motivo es bueno con tal de intentar desprestigiar al Real Madrid. Unas horas después, el presidente de la Federación Española dio una respuesta desproporcionada, injusta y sin precedentes en la historia del fútbol en casos similares. En estos días, muchos medios han dado fe de todos los casos más conocidos, como Miliani, Kubala, Luis Aragonés, Escolari, Hidin, Bangal, Conte, y decenas de casos de seleccionadores menos conocidos que firmaron o con anterioridad o incluso durante la deliberación de un gran torneo, acuerdos con otros clubes. Eso sí, en ningún caso el equipo era el Real Madrid. Un club, el Real Madrid, que por otro lado se siente orgulloso de haber contribuido a la grandeza y a los éxitos de la selección española. Por eso siempre digo lo importante que es la unidad de todo el madridismo, que crece exponencialmente en España y en el mundo para poder seguir siendo el club más querido, respetado y admirado. Y tenemos que seguir trabajando todos juntos para hacer frente a quienes solo buscan desprestigiar la imagen del Real Madrid. Y los que me conocen bien, que ya llevo aquí unos cuantos años, saben que yo no practico el victimismo, pero ha llegado el momento de que todos los madridistas hagamos frente a esa corriente que solo intenta dañar la imagen de nuestro club, aun cuando estemos viviendo una de las épocas más extraordinarias de nuestra historia. Nos sorprende enormemente y nos sigue costando mucho poder comprender por qué este acuerdo podía afectar a un vestuario repleto de jugadores con unos enormes deseos de ganar y que tienen un compromiso inequívoco para intentar ser de nuevos campeones del mundo. Y es lo que todos deseamos. Hablamos de futbolistas de máximo nivel, de máxima profesionalidad y a los que una decisión de estas características no afecta a lo más mínimo en su rendimiento deportivo, como ha pasado en todos los casos que se ha producido en el mundo. De verdad creo que no hay un solo argumento que justifique que Julen Lopetegui no esté mañana en el banquillo de la selección. Se ha truncado el esfuerzo y la discusión de dos años de trabajo bien hecho por Julen Lopetegui. Sentimos que no le hayan permitido luchar por ese gran deseo que era para él la conquista del campeonato del mundo con el equipo de España. Pero hoy es un día importante para todos nosotros. Tenemos la satisfacción de contar con un grandísimo entrenador y con ganas de juntos continuar haciendo historia. Hoy el madridismo tiene en Julen a su nuevo entrenador. Un hombre que hoy cumple uno de sus grandes sueños. Un sueño que, como él sabe, es un gigantesco y apasionante desafío que muy pocos pueden afrontar. Querido Julen, vas a sentir el apoyo y el cariño de todos nosotros. Te quiero agradecer tu presencia en este acto y darte la bienvenida a tu casa y al Real Madrid. Muchas gracias. Tiene la palabra el entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui. Muchas gracias. Gracias. Espero no emocionarme mucho, porque es un día como para estar emocionado, pero voy a intentar no estarlo y decir lo que quiero decir. Lo primero que quiero decir es gracias, presidente. Muchas gracias, Real Madrid, por la confianza que me habéis brindado, por la responsabilidad que asumo con muchísimo orgullo y también con mucha fuerza. Sé al club que vengo, sé que es la máxima exigencia. Aquí todo no vale, con lo cual vamos a tratar de dar lo mejor absolutamente de nosotros, sin ningún tipo de duda. Vamos a luchar por estar a la altura de la historia del club e incluso por mejorarla. No tengo ninguna duda que por trabajo no va a quedar. Me siento capacitado para tamaña aventura y además siento, desde que he entrado al club, a la ciudad deportiva, siento esa fuerza que acompaña al Real Madrid, esa fuerza, esa energía, que estoy seguro que como entrenador me va a hacer falta, porque hay que tenerla en este club y sin ninguna duda la vamos a utilizar en aras de seguir creciendo futbolísticamente, gestionando el gran patrimonio de jugadores que tenemos y estando al lado de uno o del otro, de conseguir llegar a las cimas más altas que son ganar todo. El Real Madrid aspira a ganar todo y aspiraremos a ganar todo. Bueno, a partir de ahí, nuevamente reiterar las gracias a todos. Me siento parte de la familia del Real Madrid e insisto, ayer fue un día, posiblemente desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida. Aplausos. 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 Pero hoy es el día más feliz de mi vida. Aplausos. Aplausos. Muchas gracias y estoy a disposición de lo que queráis. Los móviles Baja el móvil, tío Al centro, por favor A ver si hablamos bien No vayamos a cabrear Estamos un poquito educados Cuidado Esta es la imagen La presentación en directo en Real Madrid Televisión Del nuevo entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui Presentación con emoción Emotiva Emotiva Empezamos por, yo creo, por el titular Que acaba de darnos el nuevo entrenador del Real Madrid Ayer fue el día más triste de mi vida Desde la muerte de mi madre, he dicho De su madre Pero hoy es el día más feliz De mi vida Es el nuevo entrenador del Real Madrid Pues sí, él ha vuelto a su casa, como decía el presidente Y era un cúmulo de emociones Que lógicamente ha estallado Cuando ha recordado a su madre Cuando ha recordado que ayer, hace apenas 24 horas Estaba Hundido Lógicamente triste Tan triste como el día que pierde a su madre Y hoy Viene a este club A su club Se le otorga la confianza en ser el entrenador del mejor club del mundo Y es el día más feliz de su vida Yo creo que ese es el aspecto fundamental De esta presentación Y luego, si queréis, hablamos un poco De cómo el presidente ha explicado La barbaridad que hicieron con este señor En la selección Y en la esperanza del presidente Y de todo el madridismo Con este entrenador Y sobre todo el apoyo unánime Y lo que ha pedido el presidente Unión del madridismo Porque las fuerzas opositoras Que se han demostrado Ahora, el entrenador del reglamento Yulen Lopetegui Responderá a las preguntas De los medios de comunicación Buenas tardes Comenzamos el turno de preguntas Como siempre Medio Nombre Y una pregunta por medio Gracias Cristina Bienvenido Y enhorabuena Cristina Bullón En directo para Real Madrid Televisión Acabo de decir Que es el día más feliz de su vida ¿Qué significa para usted Volver a la que fue su casa Y hacerlo ahora como entrenador Durante tres temporadas? Gracias Sí Efectivamente Lo ratifico Es el día más feliz de mi vida Recuerdo esas imágenes Que han sido maravillosas Por cierto Muchas gracias Ha sido precioso Cuando llegué aquí Con mi hermano Con 18 años Vestido de Mili Porque estaba haciendo la Mili a Castilla Una aventura Que no sabíamos En qué iba a acabar Tuve la suerte De ser jugador de Castilla Tuve la suerte De ser jugador del primer equipo De vivir el madridismo De sentir De beber el madridismo Los valores La lealtad La lealtad La tengo muy clara Que es la lealtad Tuve la suerte Luego de entrenar Al Castilla Y posteriormente Tengo la suerte La gran enorme suerte Y responsabilidad Que asumo Con muchas ganas De entrenar Al Real Madrid Con lo cual Digamos que Es un ciclo cumplido Y la verdad que muy feliz Buenas tardes Partícipe de ese equipo Y estoy seguro Que van a hacer un magnífico mundial Y no van a entrar en la copa Con lo cual Por supuesto Animaré como un español más Y estoy seguro Que haremos un magnífico mundial A pesar A pesar de todo Hola mister Aquí Aquí al lado Edu Pidal Donde a cero Ayer el presidente De la federación Cuando anuncia Su destitución En la rueda de prensa No da ningún Argumento deportivo Habla solo De las formas Claro Usted se va invicto De la selección española No sé si eso Le duele especialmente Y si nos quiere explicar Cómo es la cronología De todo Cuando habla Con Rubiales Cuando le dice Que firma O que tiene la posibilidad De firmar por el Madrid Voy a ser muy breve Porque el presidente Lo ha explicado Fenomenal Aquí lo que ha habido Es lealtad La lealtad Es decir la verdad En cuanto había algo Que decir El primero que lo supo Fue él A partir de ahí Había un escenario De felicitación Incluso a través De una web De la federación Y también del Real Madrid Había una espera De una rueda de prensa Que yo quería darla Ese día Pero no podía Porque él estaba lejos Me pide que se le espere Porque entiendo Que hay que esperarle A pesar de que yo quería Alejarlo lo máximo posible Porque una de las Hay que decirlo La cosa más importante Será que Que en todo caso El acuerdo Se tenía que cerrar Antes No durante el Mundial Y ocurrió Que desde ese escenario Pues sucedió Al día siguiente Lo que sucedió Lo que pasó Lo que pasó en todas Esas horas Yo no lo sé No lo sé Lo desconozco Pero sí tengo claro Que el único motivo De decirlo Y de sacarlo Era ser honestos Con todo el mundo Ser transparentes Porque sabíamos Que lo otro El ocultismo Nos iba a llevar A una situación Absolutamente Mala Y además Yo como entrenador No la quería Y mis jugadores Fueron también Los que lo supieron En el momento Lo tenían que saber Lo asumieron Fantásticamente No hubo ningún problema Entrenaron Fantásticamente Y a partir de ahí No tengo mucho más Que decir Insisto Animar Ese grupo de jugadores Es magnífico Magnífico Y han pasado Las decaín Yo he estado Dos años En la federación He tenido cuatro presidentes De la federación Han pasado muchas cosas Difíciles de gestionar Hemos sobrevivido Con la fuerza del grupo Con la fuerza del equipo Y con esa fuerza Del grupo Y del equipo Volvemos a ser Campeones del mundo Seguro ¿Qué tal Junen? Melchor Ruiz De la cadena COPE Aquí al fondo Enhorabuena lo primero Lo segundo En esta montaña rusa De sensaciones Que estás viviendo De ayer a hoy Me imagino Que ser entrenador Del Real Madrid Es lo único Que puede aclapar O calmar el dolor Que supuso la salida Y de la forma Que se ha producido De la federación Ayer escuchamos Al presidente Y ha insistido mucho En los cinco minutos Que conoció la noticia Antes del comunicado Del Real Madrid Ha insistido Hasta la saciedad Y que esa falta De comunicación Le obligó a destituirte No se tuvo en cuenta Los dos años de trabajo Todo el esfuerzo Toda la ilusión Todo lo que se había conseguido A mí me gustaría Escucharte a ti Porque ayer te esperamos En Rusia Que hiciese alguna declaración Me gustaría Que dices tu versión Y si crees que Y si crees que al margen De como lo hubieseis hecho El ser tú Julio Lopetegui Ser el Real Madrid El equipo que te ficha Daba igual Como lo hubieseis hecho Bueno El presidente lo ha explicado Muy bien Y yo he tratado también De dar algún detalle más Sinceramente no creo Que haya que dar Muchos más detalles Está claro Que hay muchísimos precedentes Y que lo único Que nos ha movido A nosotros Es ser transparentes Cuando toca serlo Cuando hay algo Concreto Antes no A partir de ahí El manejo de los tiempos Es el que es Insisto Había una felicitación Había un tono cordial Había Prevista una reunión Lo que pasó Posteriormente Lo desconozco De verdad Yo lo único que soy Tengo muy claro Que soy una persona Absolutamente leal Sobre todo leal A mi responsabilidad Eso lo aprendí En el Real Madrid Desde bien jovencito Y así seguir siendo Toda la vida O sea Eso no puede ponerlo En duda nadie A partir de ahí Ahora yo creo Que lo que toca Es de verdad Animar a España Estar al lado De ese grupo De jugadores Ponernos todos La camiseta Y animar Como un español más A que consigamos Nuevamente Un campeonato del mundo Y sobre todo Y a mi particularmente Centrarme ya Absolutamente En este reto maravilloso Que tengo Y empezar a trabajar Desde mañana ya Hola mister Soy Edo Virre Del Chiringuito Es un momento De muchas emociones Ayer Has dicho que ayer Fue el día más triste De uno de los más tristes De tu vida ¿Te has sentido Humillado Como persona Y como profesional? No Humillado La humillación No depende De quién Quiere humillarlo Depende De cómo tú seas Y en este caso Yo estoy muy tranquilo De todo lo que he hecho Estamos todos Muy tranquilos Porque hemos sobrado De manera profesional Y honesta Absolutamente Absolutamente Que se quiera dar Otra versión Porque se quieran Interpretar cuestiones De una manera interesada Y diría un poco Hasta mediocre Creo que no Al lugar Pero a partir de ahí Hemos sido Insisto Profesionales Honestos Y claros Y sobre todo Cuando los jugadores Conocen la noticia Hacemos el mejor entrenamiento Prácticamente De toda la semana No había ningún problema En ese aspecto Absolutamente Tenido Eleonora Hola Julen Buenas tardes Eleonora Yo veo el país Bienvenido Dijo Rubiales Ayer Estoy convencido De que a Julen Le hubiese gustado Que las cosas Se hicieran de otra manera Quería preguntarte Primero si es verdad Que te pareció Que él hiciera las cosas De esa manera Y cómo te hubiese gustado A ti No, a mí me hubiera gustado Que Rubiales Hiciera la cosa De otra manera Hola Aquí Álvaro Benito En directo En carrusel deportivo De la cadena SER Yo si me permite Míster Le voy a preguntar No por España Sino por su futuro Con el Real Madrid Yo le voy a hacer Una pregunta muy directa ¿Es para usted Cristiano Ronaldo El mejor futbolista del mundo? Gracias Cristiano es el jugador Que quiero tener a mi lado Siempre Siempre Y evidentemente El mejor del mundo Está en el Real Madrid No tengo ninguna duda Hola Julen ¿Qué tal? Rubén Cañizares De ABC Se ha hablado mucho De tu relación O de tus últimos días Con Luis Rubiales Lo ha hecho el presidente Lo ha hecho usted Yo quería preguntarle Por sus últimas horas Con los jugadores Si mantuvo charlas Con ellos Si hubo Alguna distinción personal Con alguno Y sobre todo En relación Con alguno de los jugadores Del Real Madrid Que dentro de un mes y medio Lo va a tener aquí A su disposición ¿Cómo fue la despedida Con los jugadores De la selección? Bueno Fue un día surrealista En todos los sentidos Dentro del día Tan surrealista Una de las cosas bonitas De un día tan difícil Fue el respeto Y el cariño Que me llevo De los jugadores El cariño y el respeto No se regalan Y creo que nos lo hemos ganado Tanto yo Como mi cuerpo técnico Que los tengo aquí delante Que trabajamos muchísimo Muy duro Por conseguir ese objetivo Y a última hora Nos han dejado fuera De ese sueño Pero el respeto Y el cariño Lo sentimos Lo agradecemos Y a través de él Les pedimos Que sean Ahora mismo Absolutamente Profesionales Que tienen un objetivo Maravilloso Este quien esté Liderando el proyecto Y este quien esté Intentando Bueno Hacer otro tipo De situaciones Que tienen un objetivo Fantástico Que es ganar La Copa del Mundo Creo Creo Que tenemos Un grandísimo equipo Que llegamos Muy muy preparados A nivel físico Mental Muy equilibrados Y ojalá Tenemos esa pizca De suerte Que hace falta Para conseguir Ganar ese campeonato del mundo Sí Pablo Polo Del diario Marca Creo que ha quedado Un poco claro La postura Para usted De la federación Pero si usted Pudiera dar marcha Atrás Y Volver antes De todo esto ¿Cambiaría algo usted? Y si se arrepiente De algo De todo lo que Le ha ocurrido De que ha hecho usted En esto ¿O está convencido De lo que Ha hecho usted? La marcha atrás No se puede dar Pero en todo caso Nosotros estamos Convencidos De que lo que hemos hecho Es de manera Absolutamente honesta Y absolutamente clara Cambiaría en todo caso Nuevamente la reacción Posterior A varias horas Del presidente Rubial Eso sí lo cambiaría Pero eso no lo puede cambiar Eso es un ejercicio De utopía Hola Míster Bienvenido José Menchero De Televisión Española Quería preguntarle Hablaba el presidente De que Usted tenía dos grandes sueños Y se ha quedado en principio Sin poder cumplir uno Quería saber Bueno Ya dados los acontecimientos Si desde su perspectiva De entrenador De profesional De deportista Le da más valor A la opción De ganar Por ejemplo Una Champions Con el Real Madrid A la opción De haber peleado Por un Mundial Con la selección española Bueno Estando en la selección Evidentemente El ganar un Mundial Es lo más grande que hay Y estando en el Real Madrid Lo más grande que hay Ganar una Champions Evidentemente Igual que una liga Las ligas y la Champions Y todos los títulos Para el Real Madrid Son absolutamente importantes Con lo cual Me preguntes por lo que me preguntes Siempre será Será el más importante Hola Mister Mario López Antena 3 Ha dicho Sergio Ramos Que el ambiente de la selección Parece un tanatorio No sé Qué le parece esto Y si se siente responsable Responsable No Yo me he sentido Hasta ahí Responsable De un grupo Del que estaba Tremendamente orgulloso Un grupo Maduro De grandísimos jugadores Pero todos Con una generosidad Colectiva Y entregando lo mejor De cada uno Al servicio colectivo Es la única manera De ser un gran equipo Y eso lo he sentido siempre Se lo he agradecido Se lo he exigido Y se lo he agradecido Y yo siempre es lo que he tenido Y estoy seguro Que seguirá siendo así Seguro que sí Y además Sergio Tiene una Una vez más Una oportunidad magnífica De ejercer Como gran capitán Que no tengo ninguna duda Que lo va a hacer Hola Julen Sergio Valentín De Radio ¿Considera que si el lugar Del escudo del Real Madrid Y el nombre de este club Hubiera estado otro El que quiera ¿Usted estaría mañana Entrando a la selección? Es una buena pregunta Hacemos las dos últimas preguntas ¿Se están llegando? Onda Madrid Hola Julen Aquí Carlos Rodríguez Onda Madrid Yo te quiero preguntar ya Pensando en tu equipo Llevas poco Evidentemente Bueno nada casi Unas horas Pero estás pensando ya Conociéndote Seguro que sí Si necesita muchos cambios Este Real Madrid Necesita muchas novedades Muchos movimientos Un poco ¿Cuál es tu idea Después de lo que has visto De lo que has conocido De lo que te haya contentado El presidente? Bueno La parte buena que tiene esto Es que evidentemente Vamos a poder anticipar Muchas situaciones Y vamos a trabajar Desde mañana Ya estamos trabajando Ya en Valdebivas Trabajaremos con el Presi Con José Ángel Codo a codo Y buscaremos las mejores soluciones Pero pase lo que pase Tendremos el mejor equipo Sin ninguna duda Última pregunta Hola mister Alberto Navarro Real Madrid Felicidades por cumplir su sueño De todos los mensajes De felicitación ¿Con cuál se queda? ¿Cuál es el que más le ha emocionado? ¿El que más me ha emocionado? Han sido muchos Pero seguramente Ha habido uno De una persona especial Que me dice Te conocí con 18 años En esta casa Vuelves a tu casa Vuelves a tu casa Y es cierto Es cierto Y seguramente Es de los que más Me haya emocionado Muchas gracias a todos 8 menos cuarto de la tarde En directo Real Madrid Televisión La presentación Del nuevo entrenador Julen Lopetegui Posando ahora mismo Con su familia Con su mujer Con sus tres hijos Una presentación emotiva Y que podemos empezar A desgranar ya Y además Tenemos un montón Tanto del presidente Del Real